Estás viendo el canal del señor Myers, y después de esperar mucho tiempo por fin ha llegado Mumra, el inmortal aquí en el canal. Y antes de comenzar esta reseña, agradezco profundamente a mi estimado amigo Kamal Omeros. Ya que esta figura es un regalo de él, de verdad lo agradezco mucho. Él también puede conseguir figuras como esta y otros bootlegs. En los comentarios te dejaré su Face, por cualquier duda, aclaración o compra específicamente. Esta figura sería perfecta si estuviera bien de estabilidad, es un poco complicado ponerla parada. Sin embargo, aquí la tenemos. Posiblemente hasta este momento, esta sea la mejor figura de vinil de las Jumbo que han salido. Bueno, te voy a decir por qué a continuación. Esta pieza mide de altura 38 centímetros. Y aquí vamos a poder ver su rostro, cuyas facciones denotan una buena expresión de maldad. Evidentemente, mostrando los dientes y los rasgos en lo que son los ojos, los pómulos, las cejas. Posiblemente unas tiras aquí, ya sea del material que viene aquí, de lo que viene siendo las vendas. O sea, de esto en color rojo y azul, hijo, quedaría maravilloso. Pero bueno, aquí lo tenemos. Mira que me ha gustado este detallazo que tenga estas como vendas, tela corroída, vieja, vamos a decir. Bueno, simulando serlo, porque pues es una momia, ¿no? Y aquí hasta para una fotografía que pudiéramos subir en Instagram y también en Twitter. Y mira que si hay algo padrísimo es que esta pieza traiga su capa en tela. Y que aunque, bueno, venía en el empaque y está un poco arrugada, tiene una excelente extensión y longitud. Mira, aquí lo vemos un poco más de cerca respecto al rostro. Sus músculos, su emblema del IMS, ah no, no es del IMS, de puro matazano, que terminan hechos munra. Ve qué maravilla, realmente un aplauso por la persona, las personas que hicieron esto. Lo que es el faldón, que también iré reseñando otras que me mandó el buen Kamal. Y que tal vez más adelante pueda reseñar otras de este mismo fabricante. Aquí vemos los pies y lo que viene siendo los cuádriceps. La parte de atrás que viene bien moldeado. Los gemelos, aquí se ve mejor. No es fácil reseñar una figura de este tamaño. Y para que te des una idea, tenemos un Batman de 12 pulgadas de Mattel, de los últimos que salieron, junto a Munra. Pues prácticamente le llega al pecho. Ahora, ¿qué te parece si vemos su articulación? No por ser una figura grande, pensaríamos que no está articulada, porque vamos a ver que sí. Vamos a ver que se le mueve la cabeza perfectamente. Y los antiguos espíritus del man han llegado para que se oscurezca. Vamos a apreciar que tiene movilidad en los brazos, rota. Salvo que va a haber un pequeño problema por las pinches motos. Cabrón, que no pueden estarse quietas. Bueno, eso no lo vamos a cortar. Bueno, decía yo, por las vendas, pues obviamente va a haber un pequeño obstáculo para la rotabilidad. También, ah no, no tenemos rotación en lo que vienen siendo las muñecas en este caso. Pero vamos a ver que tiene rotación en lo que viene siendo la cintura y los tobillos. No te pierdas todos mis videos. Ya tendremos más figuras de los Thundercats Sonic, Max Steel, temas de coleccionismo y demás. Suscríbete ahora mismo y hasta la próxima.